Raimundo Cruz, entrevista a... Raimundo Cruz te saluda, 55 ciudades del país, escuchan en este momento en toda la República Mexicana, importantísima esta Comisión de Protección Civil por las condiciones particulares por los que vivimos en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, diputado. Raimundo, pues primero que nada, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, efectivamente, como lo refieres, el día de hoy se instaló, después de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, del reciente Congreso de la Ciudad, antes de la Asamblea Legislativa, es el primer Congreso, estamos en un momento histórico que nos concede la ciudadanía y la vida para poder dar resultados desde un marco jurídico diferente. entrar en vigor la Constitución, la creación del Congreso de la Ciudad, y hoy tuvimos la fortuna de integrar la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Te pregunto, diputado, de suyo, es una de las comisiones yo creo que fundamentales para esta Ciudad de México, esta capital de la República, ¿qué es lo primero a lo que te vas a abocar, por dónde vas a trabajar? Recordemos que hace un año, se dio un terremoto que devastó algunas zonas de la Ciudad de México, y hoy todavía hay personas afectadas, dañadas, que no tienen, aparte de pérdidas humanas, no tienen su patrimonio, no lo perdieron todo. ¿Por dónde vas a empezar, diputado? Sin lugar a dudas va a ser un trabajo de 24-7. Afortunadamente, lo quiero decir de forma pública, el día de hoy a la integración de la Comisión logramos concentrar con todos los grupos parlamentarios y caminar juntos para trabajar por la prevención, por la protección civil, por la gestión integral de riesgos. Vamos a trabajar junto con la sociedad civil, importantísimo. Tuvimos la fortuna hoy, en la integración de la Comisión, de contar con la asistencia, por decirte algunos de los topos, de los scouts, que son grupos de voluntarios, cascos blancos, nos acompañó el secretario de protección civil, el jefe de los bomberos, el director de los bomberos de la Ciudad de México, al dirigente del gobierno federal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Ricardo Cruz, Leonardo, que fue en su representación. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a trabajar por la protección civil, vamos a generar una cultura a la niñez, a los jóvenes, que seamos resilientes a los fenómenos perturbadores. Es importantísima esta cultura que tendremos que trabajar. Hay muchos jóvenes, niños, que antes del sismo del 17, no sabían la dimensión del daño y de la catástrofe que puede ocasionar un terremoto de la magnitud, como lo sufrimos el año pasado. Después de este sismo, todos creo que tenemos historias diferentes. Oye, diputado, pero no solamente los temblores, las inundaciones en este momento. Puede ser de cualquier tipo. Hay diferentes tipos de fenómenos perturbadores, como tú lo refieres, la lluvia, las inundaciones, el Popocatépetl. Tenemos a unos kilómetros de aquí de la Ciudad de México, los fuertes vientos. Por eso te decía... Estamos viviendo. La naturaleza se está manifestando. Hay que cuidarla. Hay que siempre ser y apostarle también al medio ambiente, al cuidado de nuestro planeta y trabajar sobre todo en la prevención para evitar los resultados que afecten a la gente en su patrimonio o lo más lamentable que es la vida. Héctor Barrera, diputado, ojalá nos permitas seguir de la mano contigo en todo lo que emprendas, lo que hagas, porque, repito, aquí vamos todos. Aquí no es color, aquí no es profesión, aquí no es oficio, aquí no es religión. Aquí vamos todos. En una situación de emergencia, cabemos todos o nos puede pasar a todos. Mucho éxito en esta comisión que presides y ojalá podamos irte acompañando para que des cuenta al auditorio del trabajo que vas desarrollando, diputado. Un placer saludarlos. Qué gusto que haya interés en un tema tan sensible, tan importante como lo es la protección civil. Como lo refería al inicio de la charla, el trabajo será de la Comisión 24-7. Ese es el lema que traemos, sobre todo de la mano de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, como tú ahorita lo estás refiriendo. Los fenómenos perturbadores no respetan colores, ni clases sociales, ni a nadie en general. Tenemos que trabajar por toda la ciudadanía, sobre todo salvaguardando la vida, que es lo más importante para nosotros, para la comisión y el patrimonio. Tú lo referiste, hay gente que a un año del 5-7 todavía no puede regresar a su hogar, a su casa, y no tiene ni siquiera claridad de lo que va a pasar. Afortunadamente, hace una semana, logramos aprobar una reasignación de 1.318 millones de pesos para la reconstrucción. Ojalá. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Ojalá. Simplemente claridad, transparencia en el manejo de estos recursos y que verdaderamente llegue la que nos necesita. Exacto. A quien está en emergencia. Gracias, diputado. Buenas tardes. Gracias a ti, Remuto. Gracias. Un abrazo a ti y al auditorio.